Bueno, terminó el partido, señores y señores, lo que se temía terminó sucediendo, 3 por 0, expulsados y demás. Tigres se vuelve a ver superado por el América. Mira, no hay nada que ni lloriquearle al árbitro, ni estar poniéndole a Segúnez, si hemos dicho, el barda, el barquita. La roja de Fulgencio es la clave de todo el partido, estaban parejísimos ambos equipos, pero parejísimos. Estaba la cosa para cualquiera de un accidente, de un resbalón, de una genialidad, un tiro de Carioca espectacular. Antes el tiro de André Pierre, el remate que ataja Malagón. O sea, estaba el partido para una circunstancia y esa circunstancia termina siendo el señor Fulgencio el gran culpable. Quieren culpar a alguien, no culpen al árbitro, culpemos a Fulgencio. Fulgencio no tiene más cabida en los Tigres, él echa a perder la final, él con un manotazo que es una agresión y que sí tiene argumentos el árbitro para señalar a Roja. Mira, a la América sin argumentos, le pitan bien, imagínate con argumentos. Entonces, el partido lo rompe un jugador de Tigres y luego ya vienen las circunstancias. Era más que evidente que no iba a aguantar lo media hora más de tiempo extra. Nahuel Guzmán, impresionante, fantástico, sensacional, pero termina cometiendo el error en la amonestación, por reclamar, reclamado nada porque no había ni siquiera fuera de lugar. Y en segunda instancia, la falta sobre Quiñones en una escapada que ya tenía por la punta derecha. Nada que criticarle al mejor equipo de todo el torneo. Las Águilas de la América, flamante y digno campeón, dominaron de pe a pa el torneo. Eso es grandeza, señoras y señores. Eso es ser un equipo grande, poderoso, enorme, gigantesco, que juega bien desde la jornada uno y busca ganar hasta la última instancia, hasta la gran final, ganando tres por cero el partido. Hay que darle nada más un aplauso al trabajo de Yardine, al trabajo de la América, al gran equipo que hizo, porque hoy no podemos hablar de que la América le da el campeonato de arbitraje. Nada que ver. Se lo da su calidad, se lo da su fútbol, se lo da la forma en la que juega y en la que trata de siempre atacar y va hacia el frente. Tigres hoy pierde por errores propios de jugadores que no están mentalmente sanos. Fulgencio tiene más escándalos fuera de la cancha. Qué buenas actuaciones. Ya no debe seguir el equipo de Tigres. La gente se va más o menos triste, tranquila. Digo, viene de ser campeón hace siete meses. Hoy pelea zona final, no pasa absolutamente nada. Y hoy solamente darle un gran abrazo a todos los hinchas americanistas que tienen merecidamente la 14 en Coapa. Felicidades. Ánimo. Aquí los leo, ¿eh? Aquí los leo. Gracias.